¡Hola amigos! Un gusto saludarles en este Día Eucarístico, hoy jueves 18 de mayo. El texto de San Juan de hoy dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿Qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre y se decían, ¿Qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, ¿Están confundidos por qué les he dicho? Dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se estremecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, Jesús les está explicando, todavía no de una manera tan clara, lo que va a ser su pasión. Ya no me verán, pero después me volverán a ver. Es su muerte, es su pasión, es la cruz. Pero cuando resucite, volverá a encontrarse con ellos. Entonces ya Jesús anticipa esto que va a suceder, pero Él dice, claro, va a haber tristeza, va a haber dolor. El mundo estará feliz, pero ustedes estarán tristes, pero luego volverá la alegría. Creo que hay que también dimensionarlo en nuestras vidas. En nuestras vidas hay momentos de tristeza, de dolor, pero luego debemos de tener la certeza y la fe que vendrá el consuelo y vendrá la alegría. El Señor siempre llena nuestras vidas con su presencia y esa es la mejor y mayor alegría. Aunque en la vida hay momentos dolorosos y difíciles, podemos superarlos y siempre caminar en Jesús, que nos da su luz y su alegría. Para todos ustedes en este tiempo de Pascua, en este Día Eucarístico, ánimo en medio del dolor y la tristeza, porque pronto viene la alegría. Sintamos la paz y la fortaleza que sólo el Resucitado puede dar.